Bueno mi querida esperanza, a usted la madre consentida de sus hijos Juan Carlos, César Augusto, de Juan David, por supuesto de sus nietos Ivana, Juan Camilo y Mariana y como no decirlo, de su queridísimo esposo. Un homenaje para usted mamá en este día y dice Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el pulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita si quiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita si quiera Y si alguna vez madrecita, tú te me vas al cielo Llévame madre querida, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida Peregrina Sombra del árbol plantado En el patio solariego, retoño fiel que traduce La voluntad de mi ruego Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita si quiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como estampita si quiera Feliz y bendecido día mi querida Esperanza Un abrazo fuerte de parte de toda tu familia Chao Kids Un abrazo fuerte de parte de todas tu familia Gracias.